Buen día a todos. Mi nombre es Virginia Ahrensen, soy de Tai Chi San Rafael. Estamos en este momento invitando a la comunidad a una celebración que vamos a hacer este sábado 27 de abril en el Parque de los Jóvenes, ahí al lado del anfiteatro donde se hace la pantalla grande, donde se suele poner. Vamos a hacer una celebración del Día Internacional del Tai Chi. Este día, este evento se celebra en todo el mundo el último sábado de abril y en este caso es muy especial porque muchas escuelas de Tai Chi en toda la Argentina nos hemos reunido para celebrar Argentina Respira Tai Chi. Acá en San Rafael también vamos a hacer varias escuelas reunidas y apuntamos principalmente en esta vocación a los jóvenes. queremos invitarlos a que se sumen a nuestra práctica, a que conozcan de la filosofía que existe detrás porque es una herramienta poderosa para poder reestablecer el equilibrio de nuestro ser integrado, de nuestra evolución, de nuestro psiquismo, de nuestro físico. Es un arte marcial y los invitamos a participar a la comunidad entera y en especial a los jóvenes. Este sábado de 16 a 18 horas en el Parque de los Jóvenes. Bueno, Virginia, recordar que esta es una actividad física que se puede realizar al aire libre y que es totalmente gratuita. Totalmente gratuita, es una actividad física, pueden venir con ropa cómoda y es para todo tipo de edad.